Es que ahora sí me siento que estoy en el interior de Perú Y dice, guapa y ya no vamos a tener la cabra aquí al monte Quiere adoptar todos los perros, todos, ella Yo había probado concha blanca nomás Fíjate rey listana Me voy a tener que hacer un estudio en el ojo en alguna ciudad grande que pare Buena gente, ¿cómo va? Estábamos en Máncora unos días conociendo ahí la playa, el litoral peruano Y ahora nos vinimos hasta Piura, seguimos bajando el recorrido Para conocer esta hermosa ciudad que mucha gente nos pone en los comentarios Vayan a conocerla, vale la pena, está bueno Y bueno, nosotros seguimos las recomendaciones Porque realmente no tenemos un mapa ni un rotero a seguir Sino que vamos escuchando mucho lo que la gente nos dice y nos pide Estamos ahora en el centro histórico Vamos a recorrer un poco y ver qué estación nos va a presentar de emocionante para nuestra aventura Algunas cosas que ya nos enteramos Que esta ciudad es la mayor exportadora de mango de Perú y una del mundo Los taxistas acá te tocan bocina Y todo eso sale del desierto La verdad me encantaría poder ir ahí para mostrarlo y para también yo vivirlo Pero estamos sin movilidad, o sea, no tenemos moto, auto y está un poco lejos de acá Así que vamos a visitar la ciudad y ver qué se presenta Me había olvidado que acá tenés que... Tener cuidado Tener cuidado con... para pasar la calle Mirá, el centro está recontra limpio y hay un montón de basureros acá para tirar la basura Qué bueno eso Hoy es lunes, así que la gente está trabajando Está trabajando, se están pesando en la mañana porque las cosas están cerradas todavía Señor, buen día, disculpe El centro histórico, sigo derecho Mira, sí, queda para la plaza de armas Plaza de armas, sí, correcto De la iglesia y está de frente a la iglesia, al frente está la plaza de armas Al frente de la plaza y ahí está todo el centro histórico, todo Gracias, buen día Qué gila que hay, eh Creo que es para ir al banco Señor, disculpe, ¿esta es la iglesia? La catedral ¿La catedral? ¿Se puede entrar? Claro Muy amable Ah, mirá el Papa Francisco Lissona, el argentino Pusieron una foto de él ahí Vi un video, él hablando en español y a regrecha, muchero Sí, tiene buena labia el Papa, es gracioso A ver si podemos matarnos acá Vamos, dale Dale, dale, dale Mateo del peligro Es enorme ¿Cuánto cuesta, amigo? A ver, para ver, no podemos aceptar Para saber, no, porque estamos trabajando Es un chiquito ¿Crees, oye? Claro, pero para que se vea acá Es una banquita Sí, cae, mira para acá Bueno, ¿ya aceptas dólares o solo soles? Ya, como que era, dos dólares, un dólar, cuatro dólares Pero de moneda, ¿acepta o no? No, no Solo billetes Acá tengo uno ¿Acá cuánto hay? Hay dos soles Dos, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, seis, diecio, ocho, veinte Dos y uno, tres Pero espere, espere, espere No, me le regalo dos más Ya, muy bien Para que Dios los bendiga Muy bien, muy bien, mi señor ¿Lo pongo acá? Ay, ay, ay ¿Sabe que estoy necesitando? Está en la miseria estas zapatillas Pero de todas maneras, que dale una buena luchada Bueno, muchas gracias Señor, cinco para usted también Claro Si Dios me lo bendiga ¿Van a salir como nuevos, eh? No, y nosotros necesitamos porque Tenemos la... Y a menos que están grabando Para que te den los zapatos limpios Sí, porque nosotros tenemos solo un par de zapatillos en la mochila Hace seis meses que andamos por todos lados solo con un par de zapatillos ¿Ustedes son de acá de Piura? Claro ¿Qué recomiendan ver aparte acá del centro histórico? Por ejemplo, aquí en Piura tenemos dos lindos y hermosos museos Sí Ya, el Museo Grau, que está aquí en esa Casa Blanca ¿Te vas aquí, mira? Sí, lo veo De esa Casa Blanca Ya, ese es el Museo de Grau Mi héroe fue un caballero de los mares en esos tiempos de... Un héroe, un héroe Un héroe de Piura De Piura Acá en la altura de la... Bueno, con la... Con la suyana Tenemos el Museo de Piura Ese es el Museo de... De la ciudad De la ciudad De ahí ya De ahí tenemos también un sitio llamado Catacabas Cat... Sí ¿Qué hay ahí? Catacabas hay una distancia de 15 minutos en auto Donde encuentras todo lo que es artesanía La artesanía de Piura Sí Tipo es... Las comidas típicas ¿Pero qué son? ¿Ruinas? Son como... Son ruinas que están más adentro Ah A 15 minutos más 15, 20 minutos más Es más una pequeña ciudad, un pueblo Claro, claro De ruina ¿Catacabas se llama? Catacabas Ah, eso me interesa Chulucana es a una hora ¿Qué? Donde vas a encontrar también todo lo que es artesanía Comidas típicas También ruinas Ruinas ¿Se puede ir de... Son ruinas arqueológicas? ¿De mototaxi? No, está lejos Está lejos ¿De autobús? Catacabas Sí Catacabas puede ir de mototaxi Sí Catacabas sí te puedes ir de mototaxi ¿Se puede? Sí ¿Cómo va a que voy a ir a Catacabas? Me gustó la idea No ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Henry. Henry. Me gustó la idea, Henry. Ya. Por eso te digo, yo también te mando allí en el puente, como para que conozcan. O sea, allí hay un río que comparte piura con Castilla. Pero es el mismo centro, es el mismo departamento de piura. Ah. Catacau todavía es piura. Claro, Catacau todavía es piura. ¿Cómo hablan los paisanos, Henry? Y dice, guapa y ya nos vamos a tirar la cabra aquí al monte. Listo, brother. Henry, la verdad, mil agradecido. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por todo lo que nos enseñaste. Listo. Ya. Dios los bendiga. Catacau. Chau. Buen trabajo. Che, mirá la zapa, quedaron de 10. Nueva. Mirá. Bueno, la verdad, aparte de que nos diste la zapatilla, nos dio una clase de historia. La gente acá en Perú es así. Podés hablar con quien sea, en cualquier lugar, saben de cultura y de la historia de su país y de los Inca y eso me parece increíble de acá. ¿Vamos a la plaza? No. Vamos. Tienen que ir a Catacau, Silisano. Las tuyas, ¿cómo quedaron? ¿Limpitas? Que las tuyas son blancas. Sí, son un poco más difíciles. No se le puede poner como el mío, esos químicos. Y la verdad que me tomaría un café porque estoy en marcha lenta todavía. Yo también. Si vemos un cafecito, nos sentamos un poco. Miguel Grau. Ah, ahí está Miguel Grau. Sí. Pero la estatua es una mujer. Ah, sí. Buen día. ¿Tienen café acá? ¿Cafecito? Sí. Esto, Silisano, es muy rico. Pero mi estómago... Pero es de limón, ¿correcto? Pai de limón. ¿Y este? De limón. Esto, mi amor, son bien ricos y no te va a hacer mal la panza. Pero es crema. Es azúcar batida, ¿no es cierto? Yo soy cocinero, miren. Para mí, té manzana y un café americano. ¿Este es alfajor de manjar? Ajá. Yo quiero uno y un café americano pequeño. Probá el alfajor, mi amor. Muy rico. Una torta de manzana. Me encantó. Es calentito. Amigo, ¿cuánto está para Catacau? Cinco soles. ¿Sale a cada rato? Sí, a cada rato. Voy hasta ahí a conocer el puente y... Bien. No te preocupes. Gracias, amigo. Todos nos recomiendan ir a Catacau. Que hay artesanía y todo. Así que vamos a ver el puente y después vamos a ir allá. Tiene comida, gastronomía, artesanía. Hola. Mira, les son a los perros que vos querés adoptar. Ay. Quisiera llevar todos los perros, pero bueno. Aquí hay acá como una especie de malecón, ¿sería? Para cruzar el otro lado. Grande, ¿eh? Tengo ganas de probar el ceviche de conchas negras. Me quedé con las ganas en Máncora, así que hoy creo que si encontramos uno lo comemos. Muy típico en estas regiones acá del norte de Perú. Al otro lado del puente allí hay un pueblo. El pueblo de Piura. El pueblo, la ciudad, ¿no? Sí. Porque tiene 500.000 habitantes, Piura. Piura es la quinta ciudad más grande de Perú. ¿Sí? Sí. Parece chica, pero no es. Che, nos metimos en un callejón sin soldados. Bueno, nos vamos a Catacau. Catacau. Tiene una pregunta. Si voy de mototaxi hasta Catacau. De repente si veo un pasaje lindo puedo así, sacar una foto, filmar algo. ¿Será que parará el señor o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto le pone hasta Catacau de mototaxi? ¿Será que uno? 20.30. ¿20.30? ¿Son 20 soles? ¿Sí? ¿20 soles? Bueno. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos a Catacau de mototaxi? Bueno, nos vamos a Catacau de mototaxi, Lizana. ¡Wow! Creo que ya se dieron cuenta de lo que me gusta andar en mototaxi, ¿no? Sí. Pero me encanta. Una paradita para abastecer la mototaxi y seguimos. Ya me olvidé el nombre de la ciudad otra vez. Mateo. Cata. Caos. Cata Caos. Tiene la palabra Caos al final. Sí. ¿Tendré algo que ver? Sí. 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 Gracias, amigo. Dios los bendiga. Chao. Buen trabajo. Chao. Sí. Acá hay mucho más vida. Se nota que hay cosas para hacer. A ver, quiero ver la iglesia. Primera cosa que te quiero decir, Lizana, que ahora sí me siento que estoy en el interior de Perú. Un pueblito bien del interior. Y me encanta. Mirá, Lizana, vos los perros que te están. Hay que ponerse máscara, peré. Tiene misa. Hermosa. 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 Gente, súper recomiendo. Vengan a Piura y a Catacaos. Es una experiencia muy diferente de lo que puedes estar acostumbrado cuando te vas a visitar un lugar. Digamos que es más, no sé si podrías decir reconocido turísticamente. Acá es como que lo fuimos descubriendo y nos trajo hasta acá y estaba buenísimo el lugar. Está espectacular. ¿Qué vamos ahí, mi amor? Sí. Se nota que estás en la costa de Perú cuando el teléfono está lleno de tierra. Sí. Porque acá es muy desértico. Entonces vuela mucho polvo de todo. Wow. Eso no lo esperaba, eh. ¿Qué cosa? Mira todo lo que hay. ¿A dónde? Por todo lado. Ah. Ah, Mateo perdido. No, que no sé para dónde mirar. ¿Empezamos por acá? A la derecha, a la derecha. ¿Tienes más largo? ¿Cayó? Sí. ¿Vas a estar? Tienes, tienes. Tienes. Pananas. Chivacola. Chivacola. Nunca había visto la chivacola, solo la inca cola. No, chivacola es de un milagre desde México. ¿Por el equipo de fútbol chivas? Sí. De la... ¿Cómo se llama? Chivas. Chivas de Guadalajara. Chivas de Guadalajara. Chivas de Guadalajara. Ajá, exactamente. Es una gaseocita que no te hacen, no te manure de todo. Sí. Es una gaseocita natural. Dame una vueltita y ¿cuánto está? Siete soles. Siete soles. ¿Siete salsitos? Ok. Gracias. Gracias, eh. Buen trabajo, buen día. A mí me encantan los plátanos fritos porque son como saludables. Sí. Un chip de papá pero saludables. Un chip de papá pero saludables. ¿Esto ya lo probamos o no? Sí, ya lo probamos en Cusco. Pero un pedacito nomás. Sí. Porque ese es un pedacito grande. Che, qué depósito está acá. Realizando la espalda que te gusta ahora. Mira un gatito. Sí. Llévenlo, llévenlo. Llévenlo. Sí. Está abandonado. ¿Eh? Están a la deriva. Oh. Si pudiera se lo llevaría. Pobrecito. Wow. Ese le cayó todo el pelaje. Sí. ¿Qué será que ven? Mira, está chif. Ahí viene uno. Dirimo, creo, ahí. Wow. ¿Cómo le chifla ahí viene? ¿A dónde viene? Mirá distinto. ¿Ese es suyo, señor? ¿Es un perro? No. ¿Es de la casa? Sí. Sí. Wow. Mirá qué lindo. Está bien cuidado eso. Pobre amor. Si pudiera lo... ¿Lo llevamos, Lizana? Yo les gastaría todos, pero... Lizana quiere adoptar todos los perros que ven en la calle. Quiere adoptar todos los perros. Todos. Ella. Pero para llevarlos. Para llevarlos. Porque allá en su país no hay perros de la calle. ¿Dónde? En Estonia. No hay. Sí. Entonces... Ella se sorprende acá. Había un perro en la calle. Quiere adoptarlo. Pero allá no hay. Hay más porque... Fuimos a Máncora. Había... Como 200 perros. En la calle. Uno más lindo que el otro. Pitbull. Pitbull de la calle. Sí. He embarazado estaba. No. No. Gracias, amigo. Dios los bendiga. Te vas a morir. Ay. ¡Uy! 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 Unha gener嫁! Good morning. Hola. ¿Americanos? No, argentinos. ¡Ah, argentinos! A mí, Caleb en Perú me hablan en inglés y yo te digo, si soy argentinos. Es decir parte de usted parecen... Parece más bien que una casca psique. holandés, así de ustedes. ¿Qué apena? La talla, la pinta, la presencia, el pelo y todo. ¿En serio? Pero me vienen a hacer los lentes, mirá. Es que yo conozco argentinos que son a mi color. Ah, pero yo cuando agarro sol quedo. Ah, ya, qué bien. Y esta parece la remera de boca. Agua, sí. Es que yo soy de la víncula, ¿me entiendes? ¿Cómo? Ah, víncula. Sí, sí. Bendiciones. Gracias, amigo. Dios los bendiga. Igual, igual. Que tengas buen día y buena argentina. Salud. Gracias. Gracias. Viste que pienso siempre que soy americano, ¿me hablan en inglés la gente? Sí. ¿Será porque me pinté el pelo? Si me lo vuelvo a negro, capaz que me van a decir ahí. Ahí van a decir, italiano. Argentino. Buongiorno. No, argentino. Mirá, ese perrito, me encantó. Mirá ese, rebajado, Lizana. Ay, ese me encantó. Tenía las patitas así. Yo tenía un perro así. Mirá, Lizana, vos que querés ser una princesa. Y vos, un príncipe. Príncipe y princesa Lizana. Del reinado de... ¿Cómo se llama acá? Catacaus. Catacaus. El reinado de Catacaus. ¿No es cierto, señor? Qué lindo vestido acá. Ahí está. Ella quiere que nos casemos, ¿viste? Pero no me alcanza todavía, no me da el presupuesto. Tengo que ahorrar un poco más. No llego todavía. O compro el vestido o compro el anillo, pero los dos no me alcanza. ¿Qué se le va a hacer? Buen día. Buen día. Wow. Qué lindo. Pensé que era genial. Este es para nuestro futuro hijo, Lizana. Cuando tengamos un hijo, le compramos el traje. Wow. Me encantó decirlo. Sexy. Si te pones este vestido, Lizana, al otro día amanecemos con un hijo. Ay, mate. Me habían dicho que la gente acá era muy amable, pero creo que acá es un nivel más arriba de lo que es ser amable. Este sigue y sigue y sigue. ¿Qué es esto? Ese es el pescado que comimos ayer. Que era oscuro. Caballo. Caballo. Eso. Wow. Como el caballo, pero el caballo. Que la gente no lo come porque tiene color oscuro, pero es riquísimo. Y es el pescado más barato que hay para hacer ceviche. Eso me explicaron. Claro. A mí me encantó. Sí. Acá también, señor, hay conchas negras, ceviche conchas negras en este pueblo. Sí. Ese nunca lo probé. Gracias, señor. Muy amable. Dios los bendiga. Sí, mira. O sea, primero es que... Ay, qué la excavación. Primera vez que veo pescado de este color, ¿eh? Es oscuro, ¿viste? Entonces la gente lo ve y dice... La concha blanca es más rica que la negra. La... ¿Qué es el tipo de sabor? Hay más... El sabor me tiene más suave, ¿no? ¿Y por qué? La negra es más... No sé, es que más fuerte, sí. Más fuerte, sí. Más fuerte. Acá hay ropa, ¿eh? Acá hay ropa. Tienen un mercado grande acá. Ah, un gatito, mira. Dos. Para que agarren los ratoncitos, mira. Sí. Las ratas, dice el señor, ¿viste? Hay ratas. Sí, siempre se mete una ratita, ¿no? Por ahí aparece y el gatito... No, ya, estando el gato ahí, no llega. Cuando tenés un gato, no llega, ¿no? No, no llega. Habiendo gato, no llega. Mi tío decía lo mismo. Ponía un gato en el galpón, chau. No llega, no llega rato ni ratón. Yo pensé que era dos calles nomás, pero es imenso. Cuando más vamos caminando, aparece otra. Y otra, y otra, y es grande. No, es el solo tiene pelo. Bueno. Son todos diferentes. Sí. ¿Qué cantidad de pescado acá hay acá? Mucho pescado acá, ¿no? Sí. ¡Wow! ¡Qué variedad! Mirá, mirá, insana. ¿Ya viste tantos pescados así en un mercado? No. Yo tampoco. ¿Vía? ¿Qué pescado es? Augía. ¿Cómo? Augía. 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 Sí. Este es maría. Cabrío. ¿Y ese? Merluza. Ah, merluza, mirá. ¡Wow! ¡Qué gran! Caballo. Ah, ¿esa es caballo? Ya comí, me gustó. ¿Cuánto cuesta el kilo de caballo? 6 soles, señor. Es barato, ¿no? Y es tan rico. Gracias, señor. Gracias. Dios me lo bendiga. Gracias. Nunca vi tanto pescado en mi vida. Mirá este. Es grande, ¿eh? Uh, mirá ese pedazote. Troyo. ¿Soyo? Sí, toyo. Ah, troyo. ¡Soyo! ¡Wow! ¿Es de acá también, de la costa? Sí, también. Arriba. ¡Wow! Arriba. Hay concha también. Concha. Ah, ahí están las conchas. Ahí. Es una cosa. Señor, ¿ese es un tiburón? ¿Es un tiburón? ¿Sí? ¿Se come el tiburón? Normal, ¿sí? Hay tiburones chiquitos. Se ríe a la gente. Ahí está nada. No sé. ¿Sí? Primera vez que veo un tiburón. Toyo. Es toyo. Toyo. ¿No es? Vimos acá a toyo. Ah, toyo. Ah, era toyo. ¿Cuántas cosas? Acá es carne y acá es pollo. Buen día. Buen día. ¿Cómo le va, señor? Un lichis de concha negra. Quería probar. ¿Cuánto cuesta? La porción 20 sol. ¿20 solcitos? Bueno. ¿Puedo tener uno? Una concha, señor. Toma asiento, mi rey. ¿Tomamos asiento? Sí. Muchas gracias. Qué rica la chicha morada, ché. Este hay que exportarlo, ¿eh? Y ahora estoy sin anteojos, gente, porque me dicen los anteojos, pero resulta que veía todo deformado. Yo a Lizana la veía toda al revés. Mi teléfono, en vez de verlo rectangular, lo veía así abierto y no sabía qué estaba pasando, ¿viste? Entonces fui acá a una óptica y me dijeron que no me habían tomado la distancia de los ojos. Veía tipo todo deforme. Entonces ahora acá en este pueblo, ¿cómo se llama el pueblo, Lizana? Cata Caos. Oh, mirá. ¿Esta es la concha negra, será? Sí, mi amor. Cata Caos dejé y me hice unos vidrios nuevos, a ver si vuelvo a ver bien. ¡Wow! Tiene el olor al ceviche normal, pero por el sazón. Yo había probado concha blanca nomás. Negra la primera vez. Ve que te realiza nada. Si hablo de las conchas del mar. Sí. Vamos a poner un poquito de esto también. No sé qué es. Señor, ¿esto qué es? ¿Poroto? ¿Tres bols? ¿Qué es bols? Como... Como el poroto que dices. Como el poroto. ¿Esta es la canchita? Es de la canchita. ¿La canchita? El camote. ¿Cuál es el camote? El camote. Ah, camote. Y la concha negra la sacan de acá del mar, de acá del pacífico, acá, ¿cierto? De tumbes. Ah, de tumbes. ¿Y esto qué es? El ají. Ah, el ají, para que le dé un pimentito. ¿Qué? Muy rico. ¿Es más fuerte el gusto de la concha negra que la blanca? Claro. Tiene mejor sabor. Sí, es más fuerte, pero con toda la mezcla de lo que le pusieron queda muy bueno, che. Me gustó con el ají. Mirá tu plato, el zonón. Gracias. ¿Qué es el macaballo? Cachema. Cachema. Espectacular. La textura, ¿qué tal? Ah, tiene la textura esa un poquito más, ¿viste? Pero de la forma que le hicieron está muy buena. Ahora a mí ves, yo no soy como Mateo, que pruebo cualquier cosa que encuentre y está feliz. Me gustan los camarones, el pescado frito, el pescado crudo y los ostras me da un poco de impresión por la textura, ¿no? No por el gusto, pero la textura. Ahora tengo que desafiarme y probar. Te aconsejo que le pongas un poquito de cada cosa, de eso, de la canchita, del ají. Tomo el pedazo más pequeño. No, porque ahí vas a sentir toda la mezcla de sabores. Cebolla. Sí. ¿Y eso? Sí, ají. Y un poquito de esto, porque le va a dar un gustito. Rico, ¿no? Mateo. Toma la chicha. No, poné un poquito, sí. Qué picante. No sentí mucho el gusto. Porque... Es como que el ají y la cebolla y todo. Tampoco sentí mucho la textura, porque tomé junto con otra cosa, a ver. ¿Querés comerte una sola? A ver. Ay. Tiene gusto al pescado. Está muy bueno. La verdad que sí. Esperaba que no me iba a gustar, pero está bien. Como que me gusta pescado, la textura es más comosa. Pero junto con todo ese que te ponen, está muy bueno. Y el camote, que es mi favorito. Mi favorito. Gente, estábamos saliendo de almorzar ahora y vi un cementerio. Y a mí me gusta visitarlos, ver cómo son los cementerios en diferentes países. También me gusta ir a veces porque como que me hace pensar sobre la vida. Y me llamó mucho la atención acá, en Perú, los cementerios son parecidos con los de Ecuador. No tienen fotos, porque en Argentina le ponen fotos de la persona que está enterrada. Acá no le ponen. Y también como en Estonia, ¿no? En Estonia te entierran en la tierra y ponen una cruz. Pero también es como que tienes tu lugarcito, un cuadrado, y lo arreglan, ponen como piedritas. Ahí ponen la piedra o la cruz y llevan flores y velas. Es como que cada uno tiene su cuadrado. Y acá están todas las cruces acá. Y acá también tienen como hay allá en mi pueblo en Argentina, los cajones así. Y también unas tumbas más grandes. A veces uno, ¿viste? Pienso yo, pasás toda tu vida queriendo acumular, que tener dinero, que tener cosas materiales, esto y lo otro. Pero cuando te vas, te vas solo, sin nada, ¿no? Por eso una de las cosas que aprendí es que, no que quiera decir que esté mal el que quiera tenerlo, sino como intentar llenar mi vida más de memorias, de buenos recuerdos, de buenas amistades, por encima de lo material. Digamos que ese es hoy lo que yo pienso sobre la vida. Ahora encontramos esa parte de artesanía. Antes era el mercado. Qué de cosa que tiene esta ciudad. Se sigue hasta lejos, ¿eh? Hasta atrás. ¿Cuál camino quieres tomar? Seguimos acá, después volvemos y hacemos ir. ¿No te vas a mandarines, ¿estás? ¿Eh? ¿A dos estilos te voy a mandarines? ¿Mandarines a dos estilos? Ahora no, pero gracias. Mami, papi, cuando tengo plata me compras esto. ¿Parece mate? Sí, acabé de decir lo mismo, ¿viste? Cuando tenga dinero me voy a comprar el sombrero, dije. ¿Cómo se llama? Natilla. A base de leche y de vaca. Gracias. Es demasiado rico. Sí, es dulce. Muy rico, Siany. ¿Qué usted hace con esos? Bocadillo, bocadillo, relleno de manjar, colación, relleno de camote comido. Uno de cada uno. Una unidad de cada uno. Sí, sí. Este, póngale dos unidades. ¿Qué es esto? Vas a ver. Tengo fe que este es muy bueno. Buenazo. Nunca lo probé, pero no sé, lo veo y le tengo fe. No te vas a comprar. Estos son los dulces típicos de acá del norte. Del norte, claro. Del norte de Perú. Gracias. Muchísimas gracias. Sabía. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso? Coco. Pero adentro tiene algo especial que no sé qué. Hasta ahora me gustó el primero. Este más o menos porque está un poco salado. ¿Cuántos probamos yo? ¿Tres? A ver este. Higo tiene este adentro. Ese es muy curioso. ¿Saben el azúcar en polvo? Parece esto con sabor a coco, pero duro. Buenazo. A mí me encantó el primero. A mí me gustó mucho este. Mi favorito. Volvimos de Piura y vamos caminando ahora. Donde estamos hospedando con el Couchsurfing. Queremos contar al final los lentes de Mateo. No pudimos resolverlo porque bueno, yo tengo un problema que se llama Ceratocone. Que tengo la córnea en formato cónico. Y no le pueden agarrar la vuelta al grado correcto, al anteojo. O sea, yo veo todo distorcido. Me voy a tener que hacer un estudio en el ojo en alguna ciudad grande que pare. Para que con una máquina con laser puedan encontrar la gradación exacta. Y así yo pueda ver bien. Así que por ahora estoy sin anteojo. Me queda medio par de lentes de contacto. Me choqué la rodilla ahora hace poco. Me duele un poco. Pero es parte de la vida. Solo les pido para que me manden mucha energía positiva. Para que encuentren mis anteojitos. Y se suscriban al canal para que puedan apoyarnos. Muchísimas gracias. También queremos agradecer a todos los miembros del canal que nos apoyan mensualmente. Un saludo grande a todos. Están acá en la pantalla ahora mismo. También si quieren unirse tienen algunos beneficios que van a obtener por apoyarnos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo. Estamos observando dos gatos peleando. Están así por 5 minutos. Y estamos esperando que va a pasar. La pelea del año. Es muy divertido la verdad. Antes vinieron corriendo. Se patinaron todos acá. Enfrente. No, se fueron. No pudimos ver la pelea. La pelea del año será otro día.